estimados buenas tardes cómo les va soy maxi hoy quería mostrarles otro componente que es nada más una variación de una resistencia que en realidad son dos y ahora vamos a ver por qué que se llaman potenciómetros los hay de diferentes tamaños potencias y formas pero no dejan de ser dos resistencias en casi la mayoría de los casos puede ser de éste normalmente todos se pueden manejar mecánicamente la diferencia con otros componentes es que el potencial hay que manejarlo sí o sí mecánicamente de esta manera pueden ser deslizables como éste pueden ser con un pequeño tornillador destornillador perdón que se mueve esto y puede variar más pequeñitos como éste pero siempre mecánicamente siempre tengo que yo o cualquier otro aparato girarlo para que haga una determinada acción se usan para control de volumen para control de potencia para todo tipo de elementos pero exactamente que es un potenciómetro son dos resistencias unidas ahora les explico por qué varía su tamaño y su potencia pero vamos a verificarlo por ejemplo este potenciómetro siempre normalmente les tiene que marcar atrás un valor 100k esto significa que la resistencia es de 100k interna y ahora van a ver por qué siempre van a tener tres terminales o tienen seis o pueden ser de cuatro pisos o de ocho dependiendo de para qué se usan pero normalmente normalmente suelen tener tres o seis terminales eso quiere decir que entre estos dos puntos entre el de una punta y la otra tiene que haber 100k y en el medio puede variar hacia un lado o hacia otro ahora les muestro por qué si yo tomo acá un multímetro un tester vamos a probar de medirlo los cables acá estamos bueno lo ponemos en ohms de acuerdo tomamos el potenciómetro y nos va a marcar 100k o algo bastante cerca a ver 89k o no es muy preciso porque es una conclusión no es muy económico pero miren esto yo voy a mover acá y no cambia nada porque no cambia nada acá dice 100k oms pero si yo quiero esto debería variar ahora si lo conecto en el terminal número 2 voy a tener una variación pequeña de un punto hacia el otro es difícil de conectar vamos a intentarlo porque en estos casos cuando les dije lo de los cocodrilos que tienen que comprar son estos miren lo práctico que pueden ser tomamos uno aquí de éste ya nos podemos olvidar y con el otro podemos medir a ver que nos está marcando cero subo un poquito marcar 6k en que se mueve esto ahí está 40 acá 50 ven va variando a medida que lo voy moviendo 65 acá lo pongo más acá 89 en el punto máximo es la resistencia que va a estar a éste y a medida que voy bajando en que se mueve aparte por dentro está dañado por eso está acá para hacer pruebas ahí son 30 acá lo sigo bajando a ver cuánto marca ahí 3k entonces qué sucede cuando yo voy moviendo va variando su resistencia pero solamente en el punto del medio y no en las puntas como vamos todo esto y lo voy a explicar es muy simple pero hay que entenderlo si yo coloco acá una resistencia y la mido aquí voy a tener 100k siempre siempre va a haber 100k si la resistencia acá tuviera este alambre estuviera desnudo acá habría 0k y acá habría 100 si yo pongo el tester aquí me va a marcar unos 35k lo pongo aquí unos 75k más o menos no bueno así es como funciona esto lo que hace es su simbología lo van a ver que es así normalmente es así y acá es un tercer cable con una flechita y de acá va a ver si en cada 10 25 500 cada un mega si en oms varían es una resistencia como cualquier otra esto es una resistencia pero tiene una forma física que permite que yo moviendo manualmente esto pueda cambiar su valor pero ¿por qué tiene tres terminales? bueno vamos a explicar algo de teoría y matemática para que lo entiendan muy poco, muy poco a ver si no se aburren yo acá tengo una resistencia de un k vamos a los cálculos fáciles aquí un punto medio y acá tengo una resistencia de un k un punto medio ok entre este terminal y este al estar en serie tenemos 2k de acuerdo acá hay 0 acá hay 2k medimos entre estos dos tenemos un k 2k pero en cualquiera de estos hacia el punto medio va a haber un k bueno esto esto se le llama divisor resistivo hay un cálculo matemático para hacer después que si esta resistencia tuviera 10k y esta tuviera 1k el punto del medio es diferente lo mismo sucede con la tensión si yo acá tengo 50 volt y acá tengo 0 porque esto está en masa ¿cuánto hay acá? ¿cuánto hay? no lo sé si esta resistencia es de 10k y esta es de 10k acá va de tener 50 y o 2 25 volt ¿de acuerdo? porque estas resistencias son iguales un divisor resistivo lo que hace es dividir la tensión en 2 en el punto medio acá hay una tensión 50 volt acá hay 0 volt y al ser las resistencias iguales va a haber 25 volt acá exactamente la mitad no importa que valor tengan pueden ser 2 resistencias de 10 ohm nada más o 2 resistencias de 1 megohm muy grandes muy tochas de mucha cantidad de resistencia 1 megohm es un montón acá va a haber 25 volt igual está los mismos 25 volt esto es un divisor resistivo mecánicamente esto es un divisor resistivo tomo este como ejemplo para que lo vean porque este es fácil de ver vamos a mirarlo si vemos bien de cerca como es este este potenciómetro veremos que hay una resistencia de carbón acá si yo tengo la manera de en vez de tocar este alambrecito paso este destornillador por aquí arriba con fuerza vamos a tener acá 0k y acá 100 en el caso de que fuera 100 acá tenemos 10k acá 20 30 50 60 80 100 de acuerdo eso es lo que es un potenciómetro simplemente un divisor resistivo entre este punto y el central puede haber una resistencia mayor o una menor dependiendo como esté conectado si yo mido desde acá hasta acá y lo pongo acá la resistencia va a ser muy chica de hecho fíjense como en la parte final hasta se toca lo ven esto quiere decir de acá y 0 ohm y acá hay 100 porque mide desde acá pasar por todo esto hasta acá si se lo pongo acá que es una cuarta parte va a haber acá y acá poquita resistencia va a haber 25 y de este lado van a estar los otros 75 ven es un divisor resistivo lo que hace es cambiar entonces al entender esto después veremos cómo se calcula un divisor resistivo no es muy simple yo les mostré un ejemplo del 50 y 50 para que tengan idea de cómo funciona un divisor resistivo y por qué hay la mitad de tensión en cada lado y por qué tiene tres patas para que entiendan cómo funciona porque también puede tener dos de hecho en muchas aplicaciones la tercera pata ni se usa dependiendo para qué o qué es lo que haga el potenciómetro se pueden usar dos terminales ni siquiera un tercero de hecho hay algunos industriales o muy grandes que ni lo tienen es simplemente una resistencia variable una resistencia que yo le elijo el valor con la mano que tenga un ohm que tenga 10 o que tenga 100 si fuera de 0 a 100 por decir algo esto es nada más un potenciómetro nada más cuando uno tiene un gran amplificador que toca el volumen desde el control remoto ya vamos entendiendo varias cosas ya sabemos que cuando subimos el volumen de un control remoto tenemos un control remoto con un integrado que envía pulsos diciéndole al otro fotodiodo del otro lado que tiene que subir el volumen y de este lado hay un integrado que hace un motorcito que hace esto hace girar esto lentamente para que suba el volumen así funciona un control remoto nada más de un amplificador moderno que tiene un volumen que se mueve si no fuera digital sería de esta manera entienden lo simple que es después vamos a la práctica vamos a conectarlo vamos a conectar una lámpara o algo aquí para que ustedes vean cómo cambia su intensidad o un motor lo que fuera cómo cambia su intensidad a medida que movemos esto para cargas brutas pero recuerden esto es un desperdicio total de energía si yo acá coloco un motorcito o un motor y yo lo pongo aquí anda perfecto si lo pongo aquí puede andar un poco mejor pero cuando ya está acá con mucha mucha resistencia el motor va a girar más lento si, si va a girar más lento va a girar más lento es indiscutible porque le va a llegar menos tensión menos corriente pero toda la corriente que el motor no gira se va a perder por acá esto va a entrar a calentar de manera brutal entonces no es una buena idea usar un potenciano o controlar un motor no es la manera para controlar nada de hecho ni una LED ni siquiera un LED de hecho un simple LED puede hacer que brise menos con esto si, va a brillar menos vamos a controlar su intensidad pero no es la manera la manera es como les expliqué antes con el control de pulsos el PWM después veremos que es PWM está pero es el control de ancho de pulso esto tienen 50 50 50 50 entre estos dos pulsos hay un 50 y un 50 esta es la manera actual esto sería la madera antigua se sigue usando porque hay cosas que lo requieren por supuesto la manera normal actual es así un ciclo de trabajo acá es un 0 acá es un positivo o un 1 y esto es una onda cuadrada de un 50% al producto le llegan pulsos de 50% controlándolo con SCR con optocopladores con lo que sea obtenemos un motor que gire más lento sin desperdiciar energía con esto la desperdiciamos en forma de calor por eso no se usa un potencioso directo para controlar una carga no lo van a ver nunca en algunos casos específicos sí para cosas industriales sí pero normalmente no para controles de pequeñas cosas se usa esto y por qué de pequeñas cosas porque un divisor resistivo es muy importante ya lo veremos cómo funciona cuando veamos lo que es un integrado de temporizador que es un 555 este controlador lo que hace es enviarme pulsos de tiempo según reciba un capacitor y una resistencia de acuerdo yo variando esta resistencia vario la función de tiempo en los ciclos de trabajo y con esto controlo la velocidad de un motor y controlo una lámpara ya sea un LED o un TRIAC y un enorme lámpara un enorme motor pero recuerden una pequeña resistencia con una pequeña carga con muy poca intensidad 20 mA 10 mA algo muy pequeñito muy pequeñito a través de pulsos y colocando un TRIAC acá con su puerta a estos pulsos puedo controlar un gran motor un enorme motor ¿entienden? cuando uno tiene un auto eléctrico y uno acelera pisa al pie del acelerador simplemente lo que es es uno de estos un divisor resistivo que lo que hace es cambiar con un circuito el ciclo de trabajo en pulsos pero fíjense el tamaño que tiene nada y uno dice ¿cómo es esta cosa tan pequeñita puede controlar un motor tan potente como la de un auto? bueno ya entienden ¿qué es lo que hace el potenciómetro? ¿cómo controla la potencia? y controlando el ciclo de trabajo pueden hacer maravillas la electrónica la electrónica moderna funciona así con pequeñas cosas y un control preciso de la corriente y del voltaje de manera eficiente logramos tener todas las maravillas tecnológicas que tenemos actuales antiguamente se usaba para controlar una lámpara o un reóstato uno de estos con una resistencia de alambre era un aparato enorme con una resistencia de alambre brutal gigante muy tocho de cerámica que controlaba a través de un dispositivo físico que había que hacer fuerza para girarlo bueno no se usa eso actualmente se usa un control más preciso les agradezco mucho por escucharme si les viene gustando por favor déjenme un like y háganme en todos los comentarios que necesitan que voy a ser contestados muchas gracias gente y nos vemos vamos a ver